No hay mejor vocero que uno mismo. En No está todo dicho, te presentamos una entrevista única, con un ser único. Esto es Encuentro en Tercera Persona, el invitado de hoy. Julieta Ortega Ahora sí, entonces, la tenés a Julieta Ortega acá, la estás viendo, te saliste. ¿Cómo la ves a Julieta? ¿La ves linda? A veces. A veces. Sí, a veces. A veces. Pero, ¿qué es lo lindo estético que ves en Julieta? Cuando la ves, decís que esto es lindo de Julieta. No, me parece que es una persona armoniosa, en general, y que tiene linda piel. Tiene linda piel. Sí, pero te cuida mucho la piel. Es católica, Julieta. Y después depende de la luz, viste. Ah, sí. No hay mujeres feas, sino mal iluminadas. Se acordó que Julieta está con esta luz y dijo, ahí depende de la luz. Julieta es actriz y sabe muy bien la importancia de una buena luz. Sí, claro. Fundamental. ¿Es creyente? ¿Ella es católica? No es católica, pero es creyente, cree en Dios. ¿Y cuando se imagina a Dios o piensa? ¿Qué es Dios para Julieta? ¿Piensa? A veces no. No sé, pero por si las moscas creen en Dios y le habla, por las dudas. Cuando las cosas se ponen difíciles, en algo hay que creer. ¿Tuvo muchos novios, Julieta? Tuve mis novios, sí. Pero todas relaciones importantes. Ha tenido una época de relaciones más cortitas, intermitentes, te diría, como justo antes de que se haya casado. Tuvo como así dos años muy divertidos, pero donde conoció gente. Con el papá de su hijo se casó. Sí, se casó por civil y estuvo siete años. Esa fue su relación más larga y su única convivencia real. En alguna entrevista dijo, Julieta, hace menos de diez años comprendí que la relación más importante de mi vida iba a ser conmigo. Con ella misma, sí, ella es muy de eso. ¿Ah, sí? Es muy de darle a esa idea. ¿Qué piensa? Bueno, yo creo que tiene razón, creo que sí. Ella siempre dice que la relación primero es con uno y después es con los demás. Y uno se relaciona con los demás a partir del amor a uno, ¿viste? Del amor propio. Ella dice eso y yo también creo que hay algo de eso. Igual sospecho que es menos... Sí la veo muy independiente y con una vida armada y linda. Digo, una vida linda. Pero también la veo una persona, es muy enamoradiza, viste que es de Libra y hay toda una cosa de Venus ahí, qué sé yo. Y también es como que disfruta mucho de estar acompañada y de estar en pareja y todo eso. Sí, es fundamental para Libra. Yo también soy de Libra. ¿Piensa mucho, Julieta? Piensa todo el tiempo. Piensa todo el tiempo. Y Julieta, cuando hace trabajos o cuando elige en qué lugar estar o no estar, es bastante rígida. Tiene así un grupo de valores y de condicionamientos que dice, bueno, acá sí, acá no. O es más de probar... Laboral, ¿hablas de lo laboral? Sí, eso sí le pasa de unos años a esta parte, sobre todo a partir de que fue madre y cuando su hijo era chiquito ni hablar porque era tiempo que lo iba a sacar a estar en su casa. Y después le empezó a pasar porque ella cree que como actriz es muy difícil después salir a defender y hablar de algo en lo que vos mismo no crees. Entonces siempre siente que antes de involucrarse tiene que poner el corazón, tiene que poder poner el corazón ahí. Para eso le tiene que gustar. Porque ella, leí esa amiga de Leticia Brediche. Sí. Y entonces Leticia Brediche, que es una amiga y además una gran actriz y compañera, fue bailando este año a Showmatch. Y ella le dijo, yo te banco pero no te imagines que voy a estar ahí sentada. ¿Algo así? Ni se lo pidió la otra. No, creo que a ella le preguntaron, ¿irías a verla? Y ella dijo, no, no, la verdad que no iría a verla. Ah, eso. No, ni bailaría yo, no, o sea, no, es un lugar en el que yo me metería, eso es lo que le escuché decir. Sí. Pero que le parecía bien que su amiga si necesitaba y que si le iba a hacer bien, que su amiga vaya. Que lo haga. O sea, no se imagina y además no la recuerdo dando pasos en falso en ese sentido. ¿Qué sé yo? En las carreras largas siempre hay. ¿Sí? ¿Sí? Que alguno sintió así. Uy, 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 ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Sí, obvio, obvio, obvio. Sí, y lamentablemente encima viste que hay registro de eso. Sí, sí, queda todo. ¿Por qué no podemos borrar esto? Ah, sí. Pero no había Instagram en ese momento. No, no había Instagram. Las fotos no, no están, no están, quedan en archivos. ¿Qué? ¿Hay cosas que tiene que no le...? Bueno, hay periodos para ella es actriz y los... Estoy tratando de pensar dónde estuvo, nunca la vi. Bueno, porque por ahí no trascendió tanto, pero hubieron cosas que no... Hagámoslo trascender. No, no, hubieron cosas de las que no está tan orgullosa, que en algún momento tuvo que hacer porque no había otra cosa y los actores pasan por rachas, que los conductores menos, mucho menos. En ese sentido todo es más estable. La gente que solo se dedica a la actuación pasan por periodos donde por ahí no pasa nada, por meses y meses y meses. Creo, sospecho que parte de esa es la razón por la cual ella también creó Jotanko y también abrió esta puerta de escribir un libro infantil con la idea de que se abren otras ramas dentro de lo creativo y no tenga que depender solamente de su trabajo como actriz. ¿Cómo se lleva Julieta con su papá, con Palito? Creo que es su persona favorita. ¿Es su persona? Sí. ¿Por qué? Porque creo que ella piensa que su papá tiene como una humanidad que conoce en poca gente, que reconoce en poca gente. ¿Lo conoce bien a Charlie García, a Julieta Ortega? Sí. ¿Y cómo se lleva con él? Bien, creo que ahora no se ve en hace mucho igual, pero lo ha frecuentado en un momento mucho. ¿Y cómo es Charlie García para Julieta? Es muy gracioso. Para todo el mundo que lo conoce, pero ella dice que es muy gracioso. Es brillante, digamos, que tiene cosas y salidas y cosas. Bueno, es obvio, lo sabemos todos. Si no, no hubiera escrito las canciones más bellas que hay en el rock nacional, creo que son de Charlie. O sea, es genial como uno se lo imagina. Sí, a veces está apagado y no dice nada y se queda mirando tele y no habla, pero cuando a veces habla y dice cosas que decís, ah, claro, con razón, este tipo escribió esto a los 17 años. No es una persona normal, digamos. ¿Y qué cosa le enseñó su papá a Julieta? Seguramente muchas, pero ¿qué cosa se le ocurre que le haya dejado? No sé si le enseñó porque su papá es un hombre de pocas palabras, sobre todo con sus hijos. Es un nombre que es un encantador en las situaciones sociales. De repente están todos alrededor de él y él contando anécdotas y la gente se descostilla de la risa. Pero Puertas Adentro, con su familia, es muy callado y siempre le ha costado mucho hablar con sus hijos. Sin embargo, es un tipo muy cálido, muy presente desde otro lado y que le ha querido mucho. Y yo siempre digo que cuando uno quiere mucho a sus hijos, ya está armando un piso para que esos chicos sean personas que van a andar seguras por la vida. Cuando nos quieren de chicos y nos miran con amor, ya nos están dando algo que va a ser fundamental. El chico no mirado, no querido, o maltratado o destratado, lo va a sufrir toda la vida. Porque uno la infancia, viste, que la tiene encima, la va a tener encima toda la vida. Somos todos medio presos de lo que vivimos y de cómo nos han criado y de cómo nos han querido más o menos. Y entonces su papá le dio ese piso. El libro que ella escribió termina en una de las últimas páginas. Dice que el padre en el acto de fin de año le dice que seguramente va a ser una gran escritora porque ella lee un poema y todos la felicitan. Y dice, los ojos de su padre son un espejo en el que le gusta mirarse. Y yo creo que ella escribió eso porque ella siempre vio el amor con el que el papá la miraba y siempre eso la hizo sentir que ella era una persona digna de amor. ¿Cómo se imagina a Julieta en 10 años si tiene que hacer ese otro ejercicio feo? Con un amor. Qué cagada que uno no pueda escapar a eso, viste. Como me encantaría no decir esa pavada. ¿Por qué le encantaría a Julieta no pensar en eso? La verdad, y porque yo siempre pensé que ella siempre dijo que en realidad el tema de, viste, esa cosa que nos inculcaron nuestros padres que es no te quedes solo, no te quedes sola, ella sospecha que eso no existe. Como que obvio que te vas a morir sola o solo. Hay una ilusión puesta ahí que no existe. En principio porque una pareja no se va a morir al mismo tiempo. Uno va a envejecer, el otro se va a enfermar, no se va a acordar quién es. Digamos, hay algo donde, entendés, como que siento que la gente le pone a eso algo que no existe. Sí es verdad que a veces puede ser que con el correr de los años y las vicisitudes de la vida, llegar a casa y que haya alguien esperándote sea lindo. Ella no sabe bien qué piensa con respecto a eso y no puede dejar de, estoy confesando algo porque si a ella se lo preguntan, yo sé que ella va a decir, bueno, con un par de trabajos más que me den mucho orgullo y un par de libros más de Amanda y que Jota crezca. Pero la realidad que en el fondo de su corazón también, lo primero que se le pasa por la cabeza es con un amor. Es la compañía. Alguna vez, y es más, lo comenté acá en la radio, una vez lo hablamos mucho, lo escuché al hermano de Julieta, a Sebastián, decir, yo no quiero conocer más gente, decía él, porque, y no quiero querer tanta gente, porque si quiero tanta gente, después si se van o si no están el día de mañana, lo estoy parafraseando por ahí mal o bien, pero no importa, sirve como cuento porque hay gente que le pasa. Entonces yo no quiero querer tanta gente, porque si quiero mucha gente, el día de mañana se van y qué sé yo, y sufrís más cuando querés más gente. Puede ser. Y ahora la pensaba y la escuchaba a Julieta que por ahí andaba tan bien, o sea, como miedo a la pérdida, si uno quiere, entonces te está más expuesto. Bueno, la pareja está más, cuando uno arma una pareja, esa pareja, hay otra fragilidad que con los amigos hay menos, para que vos te pelees con un amigo y no lo veas más, tiene que haber pasado algo grave, uno es más tolerante en esas relaciones. Con el amor de pareja, eso pasa mucho, uno sabe que hay muchas chances de que eso en algún momento termine, y eso da un miedo y genera un dolor muy grande. Pero no vale la pena, no vale la pena lo bailado. Obvio, pero cuando, bueno, cuando uno, vale la pena lo bailado cuando uno mira para atrás a la distancia, pero si vos recordás tus rupturas amorosas y tus corazones rotos mientras estaba pasando, te la regalo, volver ahí. Y volvemos ahí todo el tiempo, la verdad. Los que armamos parejas que se desarman, volvés ahí seguido y es un lugar oscuro para estar. ¿Qué piensa, y esta es la última, Julieta, que el día que se vaya de este mundo a todos nos va a tocar, hablando de las cosas que se terminan, no vamos a estar ahí para saber qué es lo que ocurre, pero el resto sí. ¿Qué pondría como su epitafio, a modo de conclusión, de resumen? Ay, qué difícil eso, ¿no? ¿Qué querría dejar para los que la ven, los que la van a visitar, aunque ella no esté ahí? Creo que ella no quiere estar en ningún lado y quiere ser cremada, pero si tuviera que estar en algún lado, le voy a robar su... ella en Twitter puso, creo en su biografía, puso actriz, madre y un par de cosas más. Y a lo mejor eso es un resumen. ¿En ese orden? Sí, porque fue... la gente cuestiona mucho eso, como que habría que poner madre antes que todo. No, 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 no. Pero a mí me gusta así porque es cronológico, porque ella siempre fue... Esa actriz hace muchos años y después fue madre. Y después fue un montón de cosas más. Se escribió un libro, tiene una marca. Bien fuerte el aplauso para Julieta Ortega. Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos por venir. Gracias. Gracias.